¡Candidato Cordero Juan Bolívar! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Buenos días, compañeros, amigos y hermanos! ¡Ernesto Cordero y Juan Bolívar! ¡Hoy nuestra convicción y doctrina nos une con Ernesto Cordero para buscar la dirigencia nacional de nuestro partido! ¡Buenos días, manistas de verdad! ¡Buenos días, manistas de historia! ¡Buenos días, manistas de corazón! ¡Buenos días, manistas congruentes! ¡Estamos muy contentos de estar a 17 días de recuperar al Partido Acción Nacional de que el Partido Acción Nacional vuelva a ser esa familia donde en el Partido Acción Nacional vuelva a haber unidad vuelva a haber compañerismo vuelva a haber mística y vuelva a haber ese sentimiento de lucha por la libertad por el que tanto han luchado los banistas de Guajopan y los banistas de todo México. ¡Estamos a 17 días, queridas y queridos amigos! Suerte que ha demostrado que puede tener y defender por sí solo sus principios, sus valores, sus ideas y que puede defender sus gobiernos y que tiene cartas de presentación para decir ¡Voten por el PAN! ¡Porque gobernamos bien y gobernamos mejor! ¡Miren, fueron los gobiernos del PAN los que acabaron con las devaluaciones que tantos años le hacían a México! ¡Fueron los gobiernos del PAN los que trajeron los programas de vivienda!